Explicaciones, desarrollaré aspectos relacionados con mi actuación al frente de la Dirección General de Información Pública cuatro años y cuatro años al frente del Ministerio de Cultura, Comunicación y Telecomunicaciones. Estuvimos ocho años con responsabilidades de gobierno y desde que dejamos esa gestión han transcurrido seis años más. O sea, han transcurrido 14 años. En 14 años, señor Presidente, no hay un solo pago detectado por los organismos de Contralor que sea que merezca la calificación de irregular, no hay una sola acción de lesividad, no hay un solo juicio de cuentas. En 14 años. Ni la Fiscalía de Estado, ni la Contaduría General de la Provincia, ni la Tesorería General de la Provincia, ni la Secretaría General de la Gobernación, ni la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, ni del Tribunal de la Provincia que han surgido ninguna irregularidad respecto de centenares de actuaciones administrativas que debimos asumir y resolver en todos esos años. Y todos sabemos que los actos administrativos se consideran válidos a menos que sean declarados inválidos o lesivos. Y repito, nosotros no tenemos ninguna declaración de lesividad, no tenemos ningún acto administrativo sobre el cual pese un pedido de declaración de lesividad. De manera que sostengo que todas estas imputaciones, y lo digo muy respetuosamente, están tenidas de subjetividad y en todo caso deberían, como toda acción de gobierno que es lícita y que es legítima, admitir una evaluación política. De todas maneras, voy a comenzar entonces desarrollando aspectos relacionados con mi actuación.